Hola, mi nombre es Estefani Melo, viajo el 6 de junio, mi proceso duró aproximadamente 5 meses, duré como mes y medio de encontrar mis dos familias y aproximadamente tuve como 5 entrevistas, hasta que fue la familia que quería. Mi nombre es Paula, voy para Atlanta, mi proceso fue más o menos 3 meses, duré un mes buscando a mi familia, solo me contacté con una y pues hice el match. Hola, mi nombre es Angela Manoy, viajo el 6 de junio, voy para Golden Valley en Minnesota. Mi proceso lo empecé hace bastante tiempo, pero la verdad duré en sí 3 meses como hablando, teniendo entrevistas con la familia y ya pues fue en realidad fácil hacer el match con la familia y estoy muy contenta. Mi nombre es Daniela Velázquez, viajo a El Grove, California el 6 de junio, duré haciendo el proceso 6 meses más o menos y un mes mirando los familias y ya llevo como 20 días hablando con mi miЭtro con mi familia.